¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! Vamos a viajar. Estoy en un menú, perdona. Viaja tú, que a mí me da la risa. Vamos a ver, mi capturada tiene un segundo de retraso. Si quiero que el segundo de retraso no se refleje, porque evidentemente si yo digo ¡Wow, tío! Hemos matado no sé qué y todavía está vivo haciendo el moñas y se muere un segundo después, es súper raro. Si veo algún vídeo y pasa eso, te saca totalmente, macho, de lo que estás viendo. Claro, es que son spoilers. ¿Qué está pasando? Así me está haciendo spoilers de lo que está pasando. Es muy raro. Vale, intento... Básicamente, grabo yo mi sonido de mi micrófono por un lado, Juanpe el suyo, y luego lo pongo yo todo junto. Él me pasa el archivo y lo pongo yo todo junto. Pero su micrófono, no sé qué coño le pasa, pero cuando lo graba, se oye un pitido de fondo constantemente. Soy piiii... Así. Mucho más flojo, evidentemente. Lo intento... Ah, estoy atascado. Ese sonido de fondo, como es ligero, lo puedo disimular, lo puedo cortar, lo puedo quitar. Pero... Pero vamos, que pasan cosas raras y la voz de Juanpe se medio robotiza. Oye, ¿por qué tenemos una misión aquí? ¿Qué pasadilla? Es una opción. La verdad, ve yendo, ve yendo si quieres, me puedo transportar. Quiero ver qué coño es esto. Es que la gorda no me deja. Ah, vale, ahora. Yo he cogido lo que me ha dado. Ah, es la misión esta de Romy y Julieta rara. Por culo. Tengo una idea, que te den por culo. Hola, Juanpe. Oye, que están en nivel 22. Es que ya te digo, que tenemos poco... Yo creo que tenemos poco nivel, no sé. Y, y, hombre, algunas misiones... No hemos hecho muchas misiones secundarias, pero unas cuantas hemos hecho, ¿no? Bastantes, tío. Hicimos... Y, bueno, de hecho, lo que vamos a hacer es una misión secundaria, porque ahora tienen de repente más nivel por cierto los tíos de aquí. Que eran la mierda. ¿Eso era una caravana? Esa la en ver... licorero. Ah, vale, es la del licorero, sí. ¿Cuál es esa caravana? Uy, esas son de las misiones de los irlandeses gitanos y los sureños. Ah, de la que estamos haciendo. No. Bueno, de la que nos ha hablado la gorda. Sí. Ah, vale. Por donde se viajaba, ah, por allí. Creo que era por ahí, sí, por algún lado. Estamos haciendo la misión llamada, ¿cómo se llamaba? No, espera, por aquí no era. Ah, el azote, no, espera, espera, que hay un teletransporte. ¿No es por ahí? Es por aquí. ¿Se pone ahí Lynch? Ah, cierto. Ah, sí, la del arma esta, que tenemos que ir a Lichwood, macho. No me jodas. ¿Por qué? Que si no lo llegas a decir no me doy cuenta, tío, de verdad, pone Lichwood. Claro. Primera, te lo juro, primera noticia. No me había fijado nunca que había un puñetero cartel gigante que ponía Lichwood, pero la entrada está aquí, en un lado. ¿Dónde estás? Aquí debajo, aquí hay una caja con granadas. Ah, ya tengo, tengo, me falta una, pero me dan por culo. Vamos para, vamos. He intentado viajar con el círculo. No me acuerdo de los controles, Juan Pedro. Ha vuelto a pasar, ¿cuánto? Más de una semana desde que jugamos. ¿Cómo podemos jugar tan poco, macho? Semana y pico, sí. Semana y pico, macho. Ya también tienes que subir más efectos, o sea, si yo que sé. Ah, sí, jugué siete, no, bueno, iba a decir siete horas, siete capítulos, grabé de una, macho, tres horas y media. Cuando te quieras pasar el tres, va a salir el cuatro. Cago en su puta madre, sí. Decían que no van a continuar con la historia de Sephar, van a resucitar a Sephar o lo que sea, y van a continuar con su historia antes de que yo termine el tres. ¿Sigue jugando al multijugador, nene? No, hasta que no vuelvan a sacar otro DLC, no creo que me pongas. Estás ya, DLC, nada más que sí, para nada más que conseguir dinero para pillar cajas chetas. Sí, cajas premium, macho. Ahora cuando, tengo el tres todavía a hacer, me está interrumpiendo de hablar la zorra esta. Misiones... Ni las leo, yo solo las cojo. No ves, está en la del banco. Ya, 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 es que se me está lagueando infinito, macho. Aquí no había una caja, ¿ah, no? Oye, ¿cómo he llegado ahí arriba? Guay. Por la derecha, se puede ir fácil. Anda. ¿Dónde? Uy, me disparan. A ver, se están en nivel 23, aquí vamos a subir en un momento. Vamos a subir y vamos a morir un huevo. No, en serio, ¿cómo llegaste ahí arriba? Bueno, da igual. ¿Qué, te me estás adelantando? No, no, si estoy aquí afuera matando. Eh, ya, ya, ya lo veo. A ver, ¿qué arma? Ah, la camper esta aquí podrá venir bien, como esta ciudad es grandecilla. Uy, un nivel 24 con calavera. Es que no deberíamos estar aquí. Bueno, la camper da buen... Da buena cuenta de él. ¿Dónde coño está? Au, falta de respeto, macho. Mira, es que son la mitad dos camperos. Yo aquí con la silena también llegué sin nivel. Yo recuerdo que con mi primer personaje llegué más o menos con su mismo nivel. A lo mejor un nivel menos. Llegué con nivel 22 o 23. Y... Y me follaban los cabrones. Con el Gunzerker. Ese tío está súper escondido, no le doy una mierda. Mira, no me acordaba que con esta tía no debo recargar. Gente con calaveras, macho. He tirado la torreta no sé a dónde. Creo que lo he tirado como el culo. Si quieres podemos ir para aquí, para la derecha. ¿Dónde están estos puntos y farmear enemigos como unos perros? Del infierno. Espera, estoy matando aquí a quien veo. ¿Por dónde lo dices? Por aquí, donde están los de la misión. Ah, esa parte. No, yo creo que deberíamos intentar despejar esta zona. Pero esta es la más complicada. Si la vamos despejando poco a poco yo creo que podemos. Eso es así, macho. La puta camper como si no tuviera. Se me gasta enseguida. Es que te recuerdo que solo tengo dos huecos. Ah, es verdad, macho. No hiciste las misiones que te faltan. No. Uy, que me quema. Mátalo. Robo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tío. ¿Qué coño? ¿Podrías decirle a la ventiladora de tu puto robot que se calle? No puedo. Es una lavadora, macho. No me acordaba. Creo que ya lo comenté, pero es que no me acordaba de la puto lavadora que tienes de robot, tío. Ah, vale. Le digo, estoy loco. Digo, tengo dos puntos y no los veo. Están arriba. A ver, yo siento una presa. Qué granada me han tirado. ¿Cómo puede ser que por aquí no haya nadie, macho? Ayúdame. Es que estaba esperando por aquí por el lado, pero juraría que por ahí había gente, macho, y no hay ni dios. Torreta, acabo con ellos. Ah, me han echado para atrás. Dios. ¿Qué ha pasado? Pues que estoy a un piscajil. No jodas, no me he dado cuenta, te he salvado ahí a punto. Sí, 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 pero a punto no, a puntísimo. Pistola, uh, eridio. Ey, ¿no compré en la ciudad cosas de eridio? ¿Por qué no lo he hecho? Debo hacerlo. Yo no sé quién me está disparando, pero me están haciendo polvo. Así que... Yo necesitaría munición de camper, macho. Oh, oh, creo que eso es una granada. Sí lo era. Joder, déjamelo. Mierda. Perdón, perdón, perdón. Quiero reanimarte, pero... Ah, es que recargar es más importante, macho. Me están disparando un poco. A ver, matón, que me da igual tu calavera, vale. No me da igual, no le quito una mierda ni con este arma. Deja a dar al robot. Él se encarga de todo. Sí. Ahora. Mira, esa salud, no te voy a decir que no. Y me la voy a coger. Te noto el juego como raro, como lagueado. O como no sé qué es. No sé, a mí me va bien. A mí me va a regular. Oye, oye. No, no, no me mates si te vayas para arriba, desgraciado. Vuelve aquí. Estoy ríe desde el punto ciego. Me está... Se está barriendo de mí el tío. No me bailes. ¿Ves? Es que le podía haber hecho eso y matado de una. Pero si se va corriendo como un cabrón, pues ya no puedo. Joder. ¿Dónde estás, Juan Pedro? Oh, no. Debo salvarte. Pero debo salvarte yendo por los edificios. Parkour. Ah. Me has fallado. La anarquía me salvó. Que cabrón, te iba a revivir justo así, ¿no? Caeré del cielo y te reviviré. Tengo 50 de vida. Ah, que hay un tío nivel 25. Muérete, porque no te mueres. Voy a morir yo. Granada, dale. Bien, gracias. Las granadas del racimo son la polla, tío. Les debo la vida. Eh, eh. Aquí detrás hay un matón. ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué va? Dios, no le quito nada. Juanpe, ven conmigo. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Ah, que hay un matón. Tomar granada. Y tomar torreta. Tomar todo. Granada, por Dios, haz lo tuyo. La granada es la polla. La granada es la puta hostia. Y mi torreta estás en medio. Joder. Joder. Que a ese tío no le haga nada. Voy a sacar el robot. ¿Dónde está? Ah, vale. Yo qué sé. Dios, su padre. Tío, me lo he dado de élite nivel 25. Pero ¿por qué nos hemos metido aquí, Juan Pedro? Para subir nivel. Vamos a hacer esta misión que es que es rápida y es fácil, mis cojones. Es fácil, lo que pasa es que no hemos empezado a hacerla. Torreta, mátala. Dios santo, macho. Un tío de élite normal ya nos hace esto, macho. Imagínate. Suele que tener skill de robot. Skill no. Suele que robarlo todo. Oye, acá os... Digo, tengo mucha pasta. Digo, ya, ya sé por qué. Por tus estúpidas armas de mierda. Más ilegales que la hostia. Bueno, ilegales no. Que del otro personaje. No sé quién lo preguntó, pero tenemos... Bueno, sí, tenemos personajes secundarios. Que son los primarios, en realidad. Los que usábamos más. Con los que nos hemos pasado el juego ya. Juan Pedro no solo eso, sino que se lo ha pasado en modo difícil también. Y el DLC. Y el DLC en modo difícil. Y su puta madre. No sé qué me ha matado. ¿Estás por aquí cerca, tío? Sí, sí, sí. Voy para allá. Y esas armas puedes hacerse. Ah, mira, un arma de nivel 50 para que la vendas. Ah, un huevo de dinero que no sirve para nada, en realidad. Para echar a tragaperras y tampoco. Pero la tragaperra no ha dado una mierda. Dios, Juan Pedro, me has fallado. Mi barba no perdona, que lo sepas. Ahora llegas. El robo se encarga de vengar tu muerte. ¿O no? Si da vueltas pegando al aire, ¿no? Por cierto, creo que no he llegado a morir en vídeo estas veces. ¿Cuánto me cuesta morir? Ah, 18.000. No sé cuánto. Que en realidad no es nada. Por cierto, este símbolo de la cámara es falso. No se le puede tocar. No se le puede hacer nada. No, no, Juanpe, no... No, 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 llego ni de coña, chaval. Ah, pero el robot me resucita. El culo de lejos. Ah, no, no me resucita, que solo la baja el escudo. Me he confiado. Vamos, robot, no me falles. No, 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 no. Que me va a matar a un tío random. Ha desaparecido. Torreta, venga a mi muerte. Gracias, torreta. Pero tú, Juanpe, no, eh. No, 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 a mí yo estaba... No sé, a mí me va bien. Raro es. Pero es que eso de vez en cuando me dan como tirones. Y la conexión... Bueno, no sé si sea la conexión, la verdad. Que mi wifi de vez en cuando sabe ya lo que le apetece hacer. A ver, libera a Dukino. Ah, es verdad. Ah, bueno, hay tres misiones o cuatro aquí. Vamos a hacerlas todas. A ver, torreta. Lucha tú. Que es que yo no puedo. Literalmente me revientan. He equilibrado al perrete. Los mato, o sea, los mato con la camper, pero con otra cosa no los mato. Pero la camper, como es de las de disparar rápido, se queda sin munición enseguida. Es que tienes una camper un poco metralleta, cabrón. Pero la camper metralleta es buena. Me gusta la camper metralleta. El problema es que he chupado balas, macho, y las camper no están hechas para tener muchas balas. Bueno, tampoco están hechas para disparar como una metralleta, pero... Ah, ¿estás con el perro? Yo estoy en la otra punta, cabrón. Dukino. La camper es mejor metralleta que mi metralleta, macho. A ver, medicina para el cachorro. Aquí hay que hacer parkour. Yo iría, pero es que estoy rodeadito. Estoy en el banco, yo creo. Estoy en la parte del banco. Podría robarlo. Mira si te da... Si te da... Ah, no, pero no había que buscar bombas o algo así. Es verdad, primero había que... Voy a activarla. Au, 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 au. Adiós, mundo cruel. Estás con la de vida, muérete. Gracias, muchas. Voy a revivirte, pero me he caído por un barranco. Apunto como un profesional, macho. Toma una torreta. Háblalo con ella. Es que es al nivel 25, tío. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde nos hemos metido? Pium, 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 pium. Llego a media hora intentándole disparar sin balas. Parkour en la farmacia. Ah, por cierto, Juan, pero ahora que estoy hablando de disparar sin balas. ¿Qué? Una pregunta en serio. El arma esta que parece sacar del duke nuke en macho en el puto Masefet, ¿cómo mierda se dispara? ¿El lanza pepinos nuclear? Sí. Eh, manteniendo la pulsa. ¿Cómo que manteniendo la pulsa? Pues a mí no me hace ni puto caso. Creo que era así. Luego lo probaré, pero vamos, es que yo creo que no sé si... Au, au, ¿quién? Au. Joder, ¿por qué otro mergador de élite que sostiene la lia en parda? Voy a coger el arma sin mirar a ver que le follen. Bueno, espérate, que tú estás haciendo las misiones del perro y yo todavía no le he dado aquí a la puerta al banco. No, pero ya nos pone a coger la comida. Vale, vale, pero ¿has encontrado la medicina esa? Sí, la medicina ya la encontré. Joder, bueno, pues me he perdido media misión, muchas gracias. Pues sí, es coger un... Esta es medicina del suelo y ya está. ¿De qué suelo? ¿Dónde? Del suelo, o sea, del suelo del tejado de la farmacia, se lo das al perro y dices, ala, pues venga, ya estás curado. No recordé, yo lo encontré dando vueltas al azar por los sitios, básicamente. Mi estrategia para todo, la verdad, en este juego. O sea, si tardas muchísimo en pasártelo. Dar vueltas al azar, no hombre, mirar el este. Me salía en el minimapa, pero yo qué sé, voy a los sitios un poco por casualidad. Vamos a buscar comida para el PRT. Pues yo empezaré dando vueltas por casualidad por los tejados por aquí. Por aquí había bastantes cofres, que os recordad, de armas. No lo sé, puede ser. Son los típicos tejados que le gustan poner cosas a los de este juego. Hola. No veo nada, tío. De noche y con la hostia y todo esto no veo nada. ¡Qué buen salto! A ver, tú merodeador. Oye, a ver, la comida pone que está a tomar por culo por ahí. Voy a seguirte, venga. Voy a dejar de demonear por aquí. Oye, es otro nivel 24. Yo me maté unos cuantos nivel 25 por ahí, con la calavera más bonita que la hostia, macho. A ver, ¿qué haces aquí, Mongo? No, en serio, ¿cómo pueden sacarnos tanto nivel? La gente, esto ya es absurdo. Yo ya te digo que aquí en Leechwood me partían la boca, pero... No, a mí me partían la boca también, pero no me salía nadie con calaveras, si te digo la verdad. Hola. Voy a morir otra vez. Ah, no, no está suficientemente bizco. Ah, 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 que yo muero yo también. Juan Pedro. ¿Eres un robot? Menos mal. Ahora él se encargará de protegernos. Revido, ¿no? Mira cómo da vueltas, mira cómo da vueltas. ¡Hala! Te estoy viendo robot, Juan Pedro. Espérate un momento, tío. Voy a ver qué coño pasa. Algo, algo ocurre con el sonido. Probablemente a lo mejor en el vídeo se esté oyendo bien, pero yo te estoy oyendo súper raro. Pues yo te oigo bien, ¿eh? Ya, 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 déjame ver qué ocurre. Mierda, puta, macho. No sé si va a haber aquí un corte en el vídeo, no sé qué va a haber, pero seguramente que luego me vaya a ser súper jodido de sincronizar esto luego. Pero bueno, movidas. ¿Juanpe, habla? Pues muy mal, muy mal. Vale, es que... No sé, es que no sé si en el vídeo se va a oír bien, se va a oír mal, pero es que de repente era como... Si el sonido se te ha rayado muchísimo. Pero es que es problema de otro programa. Ya he dicho antes que estoy usando como 57 programas para grabar esta mierda, ¿sabes? Para poner el sonido viento junto y todo esto, pues... Uno de ellos, a veces, puede dar un fallo y lo ha dado. Ah, ha revivido, vale. Hablando un todo un poco, Juan Pedro, si ves alguna granada, déjamela a mí, que las mías les violan. Mentira. Esto les viola. Y esto también. Aunque bueno, tu robot viola más, la verdad, que mi torreta. Mira cómo da vueltas, mira cómo da vueltas. Y mi escopeta, si no tiene balas hace poco. ¡Dios! ¡Qué puntería tiene el cabrón! ¡Camper! ¡Coño! No sé si ha sido la torreta o el disparo al azar que he hecho con la camper, pero así inmediato. Ah, que tenemos gente detrás. ¿Tenemos gente detrás? Aquí, bueno, aquí. Están bien, fíjense. Míralo ahí. Míralo. ¿Ande? Joder, es que estoy cieguísimo. Vale, es verdad. Está quieto. Lo veo totalmente quieto. Yo lo veo ahí arriba haciendo el mongo, pero ya no. Ya se ha muerto. ¡Comida! Dios, su padre. Dame la comida y huye. Joder, ¿por qué tengo que recargarlo todo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Que no tengo munición! Ya, ya, ya. Yo me estoy quedando sin, de la mitad de las cosas. Por eso estoy cambiando de armas todo el rato. ¿Dónde es acaso escalemos los tegaos? Corre, Juan, pero yo te cubro. ¿Dónde estás? Hazme... ¡Uh! Ah, no, no es una caja. Las armas aquí me piden nivel 24, como unas cerdas. Ah, ¿por qué no tengo balas? Espera, tú también estás muriendo, ¿no? Sí, me han matado en el tejado y no sé desde dónde. Pistola. Me cago en tu puta madre, muérete. Gracias. ¿Dónde estás tú? ¿En el tejado? Bueno, pues si no sé ni subir. No, he bajado, he bajado. Ah, pero por delante no, estaba por detrás yo. Ah, vale, pues entonces ya... A ver, mira la flecha en el mapa, ¿no? Ya no llego ni de coña. Tranquilo, tengo 400.000 de dinero. Tranquilo, yo sigo estando moribundo. Vamos, merodeador con calavera, que no debería meterme contigo. A ver si te mato con la pistola y revivo. Va a ser que no, ¿verdad? ¡Oh! Vaya. Pro. Vale, Juanpe, tengo una idea. Me voy a quedar agachado aquí, en la esquina más oscura de la partida, esperando a que vengas, ¿vale? A mí me parece un plan. Si estoy aquí al lado. Si me asomo me matan. A ver, eh... Ah, espérate un momento, ya que estoy, voy a desactivar la electricidad de estar aquí. Ah, es verdad, sí. Ya estás activado. Luego hay un... Un cofre por ahí arriba, en algún lugar. Payo, 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 un matón de nivel 25. Tienes miedo a mi pistola. No, ja, 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 ja. Solo con mirarme me ha matado. Metele pollo. No, 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 pollo, no, le metas. ¡Ah, toma! Se la he robado a tu robot con el raje. Pues coge comida, como esta. Eh, hay otro, es verdad. La comida. Ah, es verdad, hay que coger comida. De eso va la misión. No, me acordaba. Debería de abrir los váteres. Sí, bueno, de eso va el juego. No, esto no es malo, porque claro, te pide nivel 24. No hay nadie ahí delante. No habrá munición de algo por aquí, ¿verdad? He cogido algo sin querer. Espera, espera, a ver si tengo camper y mato a alguno. Sí, yo lo que... Lo veo para que el robot se meta ahí a saco. Madre mía, es que Nicola, camper, duran un huevo. Dios. Oh no, el sonido creo que está haciendo cosas raras otra vez. One more time. Sí. ¿No oyes bien? No, y esto va a ir cada vez a peor, no sé qué ocurre. Ah, vas a tener... Déjame intentar tirar la torreta y limpiar un poco, pero esto... No sé por qué el sonido, aunque... A ver... El juego te va a la leal. Espérate, tío, que me está yendo mal, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pues este programa está haciendo púas. No sé si ya debería ir bien, pero es que, macho, me está dando por culo el sonido. Ahora, seguramente tener todos los programas estos abiertos no me está haciendo ningún bien. Luego me va a costar un huevo editar esta mierda para quitar las gilipolleces. Joder, res sin balas. Y de esta arma tampoco. Yo estoy sin también, pero bueno, el robot se encargará de alguno. Y sin vida. Y matar a la serif, ¿cómo piensas? ¿Cómo piensas matarla? Con el robot. Sí, claro. El robot lo hace todo, el robot mágico. Por supuesto. Dios, qué granada. Yo me vendría bien alguna granada, tío. Au, que las mías están chetillas. No, no, sí, no he dicho granada para mí. He dicho granada que me han tirado. Ya, 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 ya lo sé. Pero hablando de eso, te recuerdo. No hace falta que me revivas mi pistola. Tengo que ir a pistola aquí. Lo cual es oportuno para la partida esta inspirada en el oeste, ¿no? Pero no es lo más efectivo. Por eso el robot los entretiene mientras tú puedes dedicarte a coger la comida. ¿Qué es lo que he hecho? Pero podrían no dispararnos en primer lugar. Solo queremos robaros la carne de Jkaj. No veo por qué han de matarnos. Ah, voy a subirme el punto, que estoy mongo. Yo también, pero es que estaba rodeado de enemigos. Mongo no. Y me subiré... Sí, estos, la verdad. Las armas no elementales, pero bueno. Vale. Voy a limpiar la ciudad en algún momento de las próximas semanas. Y no, no sé cuál es su nombre real. Todo lo que sé es que me dio este cargo a base de... Dios, chaval, qué cheto está esto. Vale, pues ya está. Subiendo. Ah, vale, ya tenemos toda la comida. Eh, vale. No veo por qué no. Guay. Luego tenemos que... Oye, ¿subir aquí para qué coño valía? Ahí, cofre. Ah, nos llevaba a la otra zona, a la siguiente zona. Oh, granada. Una pistola que te has cogido tú. Por aquí me parece que había un símbolo de Borderlands, pero no me hagas mucho caso. Ay, ¿por qué coño he tirado una granada contra estos normales? Encima la he tirado mal. Dios, 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 Dios. No, cabrón. Qué cabrón. Mátalo tú, ¿no? Sí. Bueno, si empezara las volteretas... Vale. Creo que ya lo tengo. A ver, pongo a revivirte por si acaso. Te vas a poner bien. Macho, maldita anarquía. No le doy una bala. Ah, que tienes la esta que falla más que una geopeta feria, ¿no? Sí. Bueno, paso. Voy a matar al enemigo y te revivo yo. Tardamos menos, ¿sabes? Si tenemos que depender... Es más. Mátame. Gracias. Ahora te mato. Gracias, cabrón. Ahora no lo matas tú. Qué desgraciado. Mi plan ha salido al revés, pero bueno, supongo que no puedo quejarme. El resultado ha sido el mismo. Pero así no soy el héroe, Juan Pedro. Y si no soy el héroe, no me mola. Es que eres Ted Mosby. No puedes ser el héroe de nada. También es verdad. Ese es un razonamiento lógico que no puedo... No tengo argumentos. Me ha dejado sin argumentos. No puedo debatir contra eso. Pero de todas formas es un poco cabrón sacar siempre el argumento de Ted Mosby. Vale, que es como... Es el Joker. Lo puedes usar en cualquier situación y ganas. O sea, es más fuerte que cualquier otro argumento que quieras utilizar en su contra. Mira que hay armas chetas, si quieres. ¿Dónde? Aquí. Bueno, chetas. Ah, vale. Ahí, ahí, ahí. Ah, que eres tú. ¿Quién te ha disparado? Ah, hola. Mátalo, está un pizcajil. Vale. A ver, como de chetas... ¿De cuánto cheto estamos hablando? De dos niveles más. Cierto es. Uy, es mejor que el... Vale, el fusil de asalto definitivamente se viene con papá. Y la escopeta. Asume dos balas. Es peor. Si quieres la escopeta tú. Si la escopeta la quieres tú, quédatela. Que puede ser buena. Y tenemos que ir a dónde, a dónde, a dónde. Ah, vale. A lo que se ha anulado la alambrada. Debe estar por aquí. Ah, es verdad. Ahora no, estábamos... ¿Por qué? Pensaba que... Juan pervíeme. Voy a... Dios, quedarme uno de vida. Le he disparado a una... Un modificador de granada bastante... Mira, este modificador de granada mola. Joder, le he disparado a un explosivo de estos... Desde lejos. Con ataque de gasolina. Con ataque de esos que te puede dar objetos, ¿no? Sí. Pero desde bastante lejos. Pero no era lo suficientemente lejos, por lo visto. Ah, aquí está el cofre. Y uno disparándote. Podrías aprender a... Deberías aprender a priorizar, tío, tus objetivos, ¿eh? No, claro. Primero los cofres. Ya, pero si te están disparando en la falda, macho. A ver, porque... Escopeta, caca. Fusil de asalto. Mejor que el que tengo ya es. No sé si mejor que el que he cogido. Y a tomar por culo. Bueno, pues nos tiramos por aquí. Y alimentamos al perro. Es verdad. Oye, a... ¿Dónde coño estamos? No, estaba pensando si había algo más por aquí que hacer. Pero creo que no, ¿no? Por ahora, al menos. No. Déjame, que no he llegado ni a ver al perro, macho. No me lo has... No he podido ir. Ni falta que hace. Te alobas tú mucho. Que hay que rushearlo. Este juego es rushear. ¿Este juego no es rushear? Que no dice. ¿Cómo que no? El... No sé, tío. Eh... Ah... Es que lo de conseguir armas es una cosa... O sea, lo de repetir el juego en dificultad superior lo puedo entender, pero... Luego repetirlo... O sea, hacerte nada más que las partidas cien millones de veces para conseguir mejores armas, Eso ya tampoco me llama tanto, tío. Si te contara los guerreros que tengo hechos, fliparías. Joder, si no me vas a contar nada nuevo. O sea... Me gustan los Disgaea, Juanperri y Emil. El tío ha escapado como un cabrón. Me ha matado y se ha ido haciendo el Moonwalker y el hijoputa hacia atrás. Nada más que para que no le mate. ¡Por ahí te veo! Ven, cobarde. Dios, no doy ni una. ¡Ay! ¡Uf! No, no, Dios, ha tirado nada. Ha tirado otra, ha tirado otra y me ha matado. Venga, venga, mi muerte. ¡No! Se ha quedado un pizcajo. Casi puedo revivir, macho. Es que me ha matado. Estaba a mi puto lado y ha hecho así. Se ha quedado... Me veo así mirando, haciendo el gesto así de los ojos. Te estoy viendo y se ha ido así para atrás. Y yo, bueno, pues nada. ¿Qué coño quieres que le haga? Si es un cabrón. ¿Qué tal? ¿Qué va todo?